Tiene la palabra Luis Florido Tres minutos Maestro, está en el reglamento Sí, buenas tardes, señor diputado Está en el reglamento Señor secretario occidental Invitados internacionales Especialmente a nuestra hermana Lilian Tintori Amixi Antonieta de López A María Corina A todas las esposas de nuestros presos políticos A todas las esposas de nuestros presos políticos Yo el día de hoy les quiero recordar A quien me precedió en la palabra Que a las personas mayores se les respeta El secretario occidental, que es la persona de mayor edad Vaya mi respeto a usted Porque el diputado acaba de faltarle el respeto Y por tanto nosotros queremos elevar el debate De esta asamblea nacional Y reivindicar la edad que usted tiene Y por eso nosotros queremos también ratificar La propuesta que acabamos de hacer Ustedes quieren hablar de pasado Y nosotros queremos hablar de presente Los dineros que se llevaron de los medicamentos que le faltan a nuestros enfermos Los dineros que se llevaron de la gente que está viviendo escasez en cada supermercado Los dineros que se llevaron de los niños con cáncer Que no tienen para resolver su enfermedad O para al menos llevarla con dignidad Esos dineros se los llevaron ustedes Y el pueblo votó contra ustedes Y nosotros somos mayoría Somos mayoría Y les quiero decir algo más A partir del día de hoy Se instala una solemne asamblea nacional Donde ratificamos la junta directiva Presidida por Henry Ramos Alup Por Enrique Márquez como vicepresidente Como Simón Calzadilla Tres distinguidos venezolanos honestos Que han demostrado su trayectoria pública Y queremos decirles hoy Que el día de hoy Venezuela A todos los venezolanos que nos están escuchando Se acaba la asamblea nacional militarista Y nace la asamblea nacional democrática Ratificada la propuesta De la bancada mayoritaria De la unidad de los 112 diputados A favor de estos distinguidos hermanos ¡Tiempo! Bien, escuchaban las palabras del diputado Luis Florido De Voluntad Popular Quien ratifica la propuesta presentada Por el diputado Omar Barbosa De el partido Tiene la palabra De Henry Ramos Ayú a la presidencia Y de Enrique Márquez La diputada Tania Díaz Y de el diputado Simón Calzadilla A la segunda vicepresidencia Tiene la palabra ahora La diputada Tania Díaz Muy buenas tardes Glorioso pueblo De la República Bolivariana de Venezuela Estamos hoy aquí En representación Del bloque patriótico Del bloque patriótico Que va a defender los derechos del pueblo En la asamblea nacional Y nos da mucho gusto Que tome la palabra El diputado que me antecedió Porque se muestra el verdadero rostro De quien ha tomado la asamblea nacional Son empresarios Que han vivido toda la vida De la renta petrolera Que explique el señor diputado Cómo hace él Para exigir dólares preferenciales Para mal administrar comedores estudiantiles aquí Que le explique A los estudiantes de la universidad Lizando Alvarado Porque comen lo que comen Ese es el verdadero rostro Y estamos muy alegres De que se vea aquí En la asamblea nacional La verdadera cara De los enemigos del pueblo Lo primero que quiero decir hoy Compañeros diputados Pueblo de Venezuela Es que si esta bancada Está tomando posesión el día de hoy Si esa directiva se va a asumir El día de hoy Lo va a hacer Porque el pueblo venezolano Todo logró una vez más Meterlos en el redil de la democracia Si se está haciendo Es porque triunfó la constitución Porque quienes vienen hoy A pedir impunidad Se están olvidando De 43 familias Que están llorando A sus muertos ¿Cuánto costó Que ustedes vinieran hoy A asumir esas curules? No les da vergüenza Que se están sentando Sobre las lágrimas Y el dolor De familia venezolana Nosotros La bancada de la patria Honramos la memoria De esos hombres y mujeres Que dejaron la vida Para que hoy en Venezuela Esté triunfando la paz Esté triunfando la democracia Y esté triunfando la constitución Allí están los rostros De las 43 personas Que con la anuencia De toda esta bancada De la oposición Fueron a las calles Sin un liderazgo Que los representara ¿Cuánto ha costado Que el día de hoy Vengan a asumir sus curules? El desconocimiento Al Consejo Nacional Electoral Ahora sí Es legítimo El Consejo Nacional Electoral Hasta el último día Desconocieron al Consejo Lo descalificaron A las instituciones democráticas Y ahora sí Se sientan aquí Aplauden Y se ríen A bandíbula batiente Como si no hubiese pasado nada Pues le digo algo Ese pueblo Que está allá afuera Estos 54 Más unos diputados De la patria Estamos aquí Para recordárselos Cada día Para que sepan ustedes Que aquí hay un pueblo Carajo Organizado Consciente Y que les va a exigir Todos los días Que ustedes respeten La constitución También queremos asumir Con humildad La responsabilidad Que nos toca Porque hay que ver Lo que tenemos que presenciar Nosotros el día de hoy aquí El día de hoy La historia de Venezuela Compatriotas Hecha para atrás 30 años Y se está viendo En los rostros De quienes están propuestos Para esa directiva De la Asamblea Nacional Yo lo siento mucho Señora Carmona Pero no valió la pena No hay una sola mujer En la propuesta De la directiva Yo lo siento mucho Por la juventud No hay ni un solo joven En la propuesta De la directiva Es la restauración De un modelo Excluyente De un modelo Depredador De un modelo Que el pueblo venezolano Gloriosamente Echó de Venezuela El último siglo La última década Del siglo pasado Así que nosotros Asumimos con humildad La parte que nos toca Y lamentamos De verdad mucho Hay que decirlo Hay que pedir perdón Por lo que no hicimos Para que el día de hoy Sea la representación De quienes entregaron La parte que nos toca La parte que nos toca Teniendo Y amenazana